Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. Todo o nada, Puebla y Toluca tendrán un choque intenso en el estadio Cuauhtémoc en la última jornada del torneo apertura 2021 de la Liga MX. La franja venció a Juárez en la jornada pasada y se ubica en el octavo sitio con 21 puntos, ese bien les intentará sumar los últimos 3 para mejorar su posición en la tabla y asegurar los puestos de repechaje, por lo que será fundamental conseguir la victoria en casa. Por otra parte llegan los Diablos Rojos que no conocen la victoria desde la jornada número 9 y ya salieron de los puestos directos de la clasificación, llegan a la última jornada del torneo en el quinto puesto con 24 puntos, por lo que si quieren asegurar su pase directo a la liguilla, tienen que salir con todo y esperar a que termine la jornada número 17. Con estos ingredientes, el partido entre Puebla contra Toluca correspondiente a la jornada número 17 del torneo apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este viernes 5 de noviembre en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el estadio Cuauhtémoc. Los canales por donde poder disfrutar de la transmisión será solamente a través de la señal de Espion y Azteca 7. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.